Hola, primer grado, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos nuestra primer clase de prácticas del lenguaje. Para esta clase yo les dejo un video de una chica que se llama Genoveva. Les cuento que ella tiene un libro mágico de animales que se llama Anima Paca. Y hoy nos va a hablar sobre un animal muy muy grande que es la ballena. Nos va a decir muchas características, qué tamaño tiene, qué come, así que quiero que presten mucha atención porque después vamos a responder unas preguntas. Bueno, muy bien, yo ya les adelanté que nos va a hablar de la ballena. Pero, ¿cómo se escribe la palabra ballena? A ver, acá tengo el cartelito. Ballena empieza con va. Muy bien, quiero que presten atención porque Genoveva nos va a hablar de otras palabras que empiezan con va. Las va a nombrar a medida que va hablando de la ballena. Por ejemplo, en un momento va a decir la palabra barco. A ver, ¿cómo se escribe barco? Acá está. Barco también empieza con va. Ah, me olvidé de decirles. La ballena de la que nos va a hablar Genoveva es una ballena bebé todavía. A ver, ballena, bebé. Ballena empieza con va. Y bebé, a ver cómo se escribe. Acá está. Bebé. Podemos ver que empieza con be. Como beso. Muy bien. Entonces, en el video Genoveva va a nombrar algunas palabras que empiezan con va y otras con be. Va y be. A ver, en va y en be tenemos la a, la e y... ¿Qué otra vocal nos falta? Ah, sí, la i, la e y la u. Bi, bo, bu. Muy bien. Bueno, hechas estas aclaraciones, los invito a ver el video y después a hacer las actividades. ¡Gracias!